señoras y señores bienvenido a directo a la cancha transmitido por case life media señores del día de hoy tenemos un gran invitado un futbolista profesional nacional e internacional baba witty señores aquí tenemos aquí la leyenda baba witty ya saben quién es la leyenda baba witty yo creo que alcancé a verlo jugar yo no soy mucho con el fútbol pero dicen que era la mera mera díganme guapa que cuenta que no estamos aquí dándole gracias al señor por una una oportunidad un cemento que estamos haciendo que es muy importante dentro del fútbol el último no sólo el último y de muchas cosas más de último pa'l mundo del pa'l mundo del pa'l mundo para el mundo así es aquí para ver a ver qué dice el señor por ahí tener un programa de deporte invitando no sólo jugadores internacionales locales para que vengan a apresarse de lo que ellos quieren hablar pues y seguir adelante bueno cheque cheque pero retrocedamos un poco explícale al público baba quién es baba witty o sea de dónde empieza exacto bueno futbolísticamente en lo que es fútbol cuando yo comencé primero que yo comencé en el victoria cuando yo comencé el victoria que comencé como portero cuando yo comienzo como portero ya me recuerdo que nosotros yo me mi técnico era gil gilberto y yo no todos nosotros íbamos pasando por por medio de la cancha y estaba victoria primera visión que tiempo tenía jugadores como como mayer oca garcía dox india y fue acá nos convocaron a compraron a prono que venía de olimpia el campeón y vamos pasamos pasándolo nosotros los jóvenes íbamos para la cancha de la atlántida entonces le hice el profe a al profe de primera visión provee ese de negrito no es el negrito aquí me lo van a matar no pruebelo profe bueno bueno te lo voy a probar pues entonces empezaron a hacer tiro libre y todo eso entonces ahí fue donde yo empecé ya la plata la agarraba aquí la agarraba acá y me dije wow y el último que hizo el tiro fue el minor minor figueroa cuando minor figueroa hace el tiro ese dije yo así bueno aquí soy yo es él y cuando tira la pelota al mero 7 yo me fui atrás de ella y me quedé con ella ahí fue donde el profe dijo no ese jugador yo lo quiero para primera división bueno como yo era menor de edad entonces llegó victoria a buscarme a la casa con mi tío entonces mi tío dijo bueno está bien voy a firmar como menor de edad en el gato y censo donde está el dinero no aquí no aquí no hay nada no bueno mi sobrino aquí no va a jugar entonces quitó mi partida de movimiento ahí le dio el papel y ellos se fueron pues eso era como portero bueno ahí bueno ya en mi pueblo yo comencé allá para que ya no jugar fútbol ya no jugar fútbol fue cuando un día yo yo venía de pegó una llena un mal tiempo pues y el río se puso bueno entonces todo el mundo iba para el puente a tirarse del puente entonces cuando yo me dije no hay un hay un señor ahí buscando jugadores vámonos para el campo me dice entonces cuando yo llego y cuando yo llego de ahí en el campo estaba el hermano Tyson que se llama Bruno y Bruno me dice a mí hey yo voy a hacer relajo y me dice a mí si quieres ver que te sale ahí bueno me puse los tacos de él sin nada me fui y le entré y era un tiro de esquina cuando miro ese tiro de esquina yo pensaba que estaba en la playa y me tiró una chilena y metí el gol en ellos marco marco tulio cano es el gol que me llevó a veces que ando buscando yo y yo bueno alístense nos fuimos dos jugadores desde zambos y dos de ceiba y vamos para 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 maratón yo no recuerdo ni por cerca había visto ni qué maratón yo por cerca no 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 había nada de eso pero ahí ya era mayor de edad ya no era menor de edad todavía sí cuando yo me fui para maratón era menor de edad yo entonces y bueno ok entonces a todo eso yo ni tenía ni tenis para poder viajar no tenía ni maletas nada ya fui donde mi abuela y me dice mi abuela hay una maleta aquí de tu tío tiene como 25 años está guardada bueno abuela de la araña y todo y cuando meto mi cosa a la maleta me dice la maleta se rompió ay dios mío abuela pues sí andate así entonces me recuerdo que estaba el hijo de mocha darwin también que me apoyaba finado callazo me apoyaba yo no tengo pasaje ya no me no te preocupes viene callazo me regaló 100 pesos darwin me regaló 80 date date con eso yo sé que entonces mi meta fue que cuando yo salí de 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 zambos cuando yo estaba en el desvío esperando el bus de de bolanchito que iba a pasar por ahí mi meta es que si yo no salgo en la prensa yo no regreso a zambos mi plan era que de ahí me venía mojado entonces una vez entonces yo estaba en la sede maratón ya bueno ya llegué ahí la estuvo me empecé a entrenar le gustaron entonces fue un día que yo estaba en la sede solo yo me quedé de 35 horas que habíamos la sede fue cuando llegó a rentina a rentina voy a llegar a agua con la elección de honduras y si entonces a rentina los que no jugaron fueron a la cancha maratón a entrenar y querían hacer un colectivo entonces el único que de los jóvenes que estaban en la sede yo que fueron a tocar las puertas y si tú no están todos no solo yo estoy entonces ahí fue cuando me dio el profe lemme un argentino me dice ven pibe tú vas a jugar acá porque no tengo no tengo quien y me mete adelante con el risuazo cuando me mete adelante con el risuazo wow y yo así entonces estaba pipi riquelmer jugadores que di esos manes si esos manes solo eran 8 jugadores no eran 11 como que fueran 11 ellos muy bien las pelotas para acá para acá y te digo así estos manes aquí yo voy a hacer lo mío no hay técnica por si hay velocidad siempre mi mentalidad fue eso entonces unas pelotas que yo agarro me agarro un argentino se la mando larga y mando el pase de risuazo gol de risuazo que le dije al profe lemme wow esta hipoteca me lo tenían escondido dice yo estoy escuchando todo entonces ya otra jugada de risuazo me la mandó a mí me mandó una pelotas y yo me tiro y todo aquí me pelea entonces ese jugador va para primera división se dijo hasta yo alegre pues entonces ya el día siguiente ya ya me di cuenta que que ya estoy jugando rumores y verdades que ya entonces ya como a los tres días salgo en el 10 entonces me fui para el pueblo pues ya roly me había dado tres mil pesos hasta que para mí era como un millón de lempeas esto estoy minado y me fui pues me bajé en el desbillo con mi maletita de maratón y todo eso y ahí entonces ahí me convocaron a una sub-20 que yo me puse unos tacos de tornillo esos tacos de tornillo me doblaron el tobillo entonces dije ya no voy a seguir jugando fútbol uno siempre desde niño de la cama entonces yo me fui para mi pueblo entonces cuando yo estando en el pueblo mi mamá me dice te andan buscando unos indios ahí pero andan armados y vos que hice? no ve, dije así mami armados su no sé pero te andan buscando entonces cuando yo me levanto era yanker con su guateespaldas, yanker Rosenthal que me fue a buscar ahí, que regresara, acabo de aquí, aprendí a un yanker, mira yanker aquí es la cosa tan mala, mi vieja no tiene nada, viene yanker me entrega cinco mil pesos entonces leí tres mil a mi mamá y me llevo dos mil, ¿cómo no tiene nada? me fui para allá entonces entonces ya me gané, estoy en primera entonces llegó otra convocatoria de la sub-20 fue cuando clasificamos al mundial de 2005 entonces cuando llegamos ahí empecé a entrenar yo estaba en liga mayor, estaba aquí pero no estaba muy bien el tobillo, entonces me dice te convocaron a la sub-20 sub-20 le digo yo al profe, si tienes que tener que presentarte, ¿a dónde va a ser eso? no eso va a ser aquí en San Pedro porque parece que la federación de Honduras no le no, como ese fue el tiempo que Honduras lo eliminaron cuando jugaron el morazán la mayor que toda la pelota en el poste contra Trinidad y Tubao que el último gol, entonces lo que damos nosotros a la sub-20 entonces la federación como estaba decepcionado, no lo que le paramos a nosotros entonces ya viene Maratón, Real España, Platense me recuerdo, nos apoyaron a nosotros no, sigamos con los chamacos, ya que no hay oportunidad de seguir los chamacos yo que nadie da nada por usted, pero nosotros vamos a apoyar, entonces empezaron con Gators, pagar todo eso más sin embargo, nosotros cuando estábamos en la selección, la sub-20, nos quitaron un bus en plena calle de San Pedro Sula, nos quitaron de la selección, nos bajaron del bus con policía y todo, porque el toque estaba que debían mucho dinero a los hoteles entonces los hoteles estaban demandando para quitar los buses, nos quitaron el bus nos bajamos del bus, tenemos que bajarnos, con policía y todo, y nuestro país y ese país, y teníamos el torneo encima, en vez de no teníamos que comer entonces como Maratón siempre pagaba, entonces con Emilio Izaguirre, con Andri Thomas con Kiarol, con la época en que estábamos nosotros, ahí recolectábamos ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? así que, ¿entiendes? entonces miramos qué hacíamos, íbamos a comprar hamburguesa, lo que sea ahí, así la pasamos ahí, ¿entiendes? ahí la pasamos y la cosa se continuó entonces, cuando yo veo las cosas, digo, la cosa tan fea, dije yo tan fea las cosas, entonces, nosotros seguimos entonces seguimos, entonces ahí fue donde mi hijo toma, nos platicamos ahí en un ámbito ahí, aquí depende de nosotros si nosotros no nos ponemos la brecha aquí, nos van a eliminar esa madre y después ya tenemos el torneo encima, entonces nos toca, el primer partido nos toca contra Jamaica otra Jamaica, otra Jamaica, yo me acuerdo que me decía el profe Marlo, Marlo Oriana él tiene un, una, un, un, ahí en Nueva York, de esos de niños con training, ajá, que él me entrena niños y todo eso aquí depende de vos, todo eso, me dice, como él habla así como son aquí depende de vos, todo eso, si vos quieres correr, ganamos, me dice profe Marlo Oriana, profe, aquí voy a hacer todo lo que está a mi alcance y empieza el partido, compa, cantamos el himno nacional y todo eso entonces me dice, profe, con ti, todo está a tu mano y yo miro que pita el, el árbitro que comienza esa, esa pelota estaba lleno de la cancha, estaba lleno de la cancha entonces digo yo, bueno, aquí toda la gente mide todo más la primera pelota que agarre, agarro de esa entrada eran más grandes que mi, los amaiquinos la primera pelota que yo agarro, con fuerza la mando a un lado aquí, le pego ahí al mero 7, gol ay Dios mío, lo fuimos ya entonces la otra pelota, la mando larga penal estaba Ramón Núñez, Ramón Núñez fue quien hizo el penal entonces yo metí dos goles, Ramón metió uno y entonces boom, comenzamos ganamos el primer partido entonces ya Honduras, ya nos puso los ojos más para nosotros porque la mayor ya estaba eliminado llegamos ahí, primer partido entonces en el segundo partido nos puso contra Canadá comienza porque yo estaba duro para que los canadenses tienen más técnicas entonces es una pelota que me toca mano a mano con el portero como lo mira la rapidez yo no sé quién me mandó esa pelota me la manda encima del programa yo vengo más atrás de ellos tú ya se la gané y me quedo mano a mano con el portero entonces digo yo así el único que he visto haciendo esa jugada es Tyson Núñez viene entonces digo yo si ya la quiero levantar el portero pero la levanté mucho ay Dios mío perdimos un a cero y no estamos eliminados todavía me dice el profe nos trabaja contra México ahí en México y yo así me dice toma si vos te pones vivo clasificado no te preocupes me recuerdo también que estaba el alcalde de Kilgore no nos apoyó al 100 Kilgore nos apoyó al 100 aunque nos dio una papadita ahí pero no apoyó se me daba lengua toma no bueno mule si vos corres yo sé que vamos a calificar no te preocupes mule déjame esas papadas a mí ya vas a ver qué onda conmigo no entran con nosotros ahí entonces fue una jugada una jugada que fue tiro esquina hacen el tiro esquina tómame la peinosa un poquito ahí está el video tómala peinosa un poquito yo lo miré cerré los ojos si la agarro la agarré entonces cuando le pegue así se me golea cuando yo me despierto no mire mira que la malla se movió je su su golu ahí salí corriendo pero estaba todo la todo el grupo pues allá en la banca sí mule ya la hicimos ya mule ahí valió un autómano no mule mira qué es lo que vamos a hacer aquí vamos a meter el bus sí porque me dijo anda bien bueno me estamos al bun mule yo me quedo solo arriba no te preocupes por eso los 8 magos no quieren nada faraguaña me quedé no te vas a quedar solo arriba porque yo sé que vos los manes solo arriba vos los controlás sí o me acuerdo el partido bueno terminó el árbitro calificado entonces cuando nosotros calificamos Caejas llega al hotel va para que Caejas que ahora reunimos yo no me voy a reunir con Caejas porque si él no confía en mí tampoco confío en él uno siempre es de soberbia tú sabes entonces llegó Caejas acá así llegó al hotel entonces nos dijo que no por ustedes nos vamos a apoyar que aquí y allá que tal entonces dije yo sí en su mente mira ahora sí pero voy a bajar abajo que nos puso a platicar ahí que había un premio para ustedes que aquí la ponen la contrita entonces eso fue una historia de la sub 20 sufriendo pero calificamos una pausa ahí hablando de eso regresando a lo que vos dijiste que los bajaron del bus y todo eso es para que la juventud los los deportes que quieren llegar a estos estos extremos en el deporte que sepan que ya cuando pues ya están ahí jugando y todo se mira todo bonito viendo de afuera de afuera pero que existen esas esos obstáculos que se presentan esas calamidades que ciertos deportistas sí y yendo en la misma línea yo estoy hablando con un amigo mío que en los principios de los 90 creo que fue en principios de los 90 o a finales de los 80 fue firmado por el Olimpia y él me dijo que solo le daban 200 lempiras al mes en esos tiempos pero le tiraban la foto para el periódico haciendo la música una película pero en realidad no era tanto el dinero que recibían como lo que se escucha o se ve ahora y en tus tiempos de qué estábamos hablando más o menos bueno bueno cuando ya Maratón se decidió subirme a primera división yo ganaba me daban 3 mil pesos ya en primera división entonces transcurso que el jugador vaya jugando se va valorizando se va valorizando entonces llegué a 5 mil y me quedé como a 7 mil cosas así dije yo así pero estoy una selección y estoy aquí son 7 mil pesos dije yo así entonces yo cuando bueno en mi ámbito deportivo en veces la gente creen que porque son futbolistas son millonarios eso por eso toqué el tema para que sepan por qué ruso estamos viendo entonces la gente cree que somos millonarios que tenemos aquí y en veces cuando tú estás dentro de una cancha dentro de un club tú te das cuenta de muchas cosas entiendes porque había momentos que pasaban 4 5 meses 3 meses no había pago no había nada entiendes no había nada y en veces tus hijos atrás están llorando por la leche y la renta te está tocando que hay que pagar renta y no te dan chance porque no 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 vos sos papa vos salís en el periódico que pego entonces la gente cree que uno que uno tiene dinero entonces cuando yo cuando yo llegaba a mi pueblo la gente pensaba que yo venía con millones que yo venía con plata entonces cuando yo daba poquito bueno pero querían todos los días mi familia querían todos los días pensaba que yo tenía dinero entiendes entonces en veces uno dice no es futbolista es futbolista por ejemplo la evorita la que está en la selección esa gente son jugadores y están luchando por algo entiendes entonces cuando yo estuve en la selección los vientos que me daban eran 20 dólares y en veces 20 dólares vos tenías que pelear por ellos por esos 20 dólares que estaban en el periódico diario para salir fuera del país entonces la gente cree wow estos manes tienen plata cosas así en veces uno los tacos que se pone uno los tacos son fiados esos tacos vos los fiados porque hay un man ahí de San Pedro que ese man te va a ir a España ese man te vende los tacos vos los pagas poquito a poquito entiendes esas son las cosas en veces uno no el man está bien vestido cosas así no solo como como la tele lo pintan como lo vemos nosotros el jugador sufre yo que más más que uno que viene a luchar aquí a este país y he parecido he parecido con la gente que hace música nosotros entrevistamos varios artistas uno de ellos fue el Chery él nos hablaba también de eso de en el escenario se mira una cosa pero atrás del escenario son diferentes cosas que solo el que está allá sabe de esas cosas que suceden o sea como repito eso tú lo dijiste muy bien que la gente ya llegaste a la gloria que son millonarios que son deportistas y no es así no lees 50 mentiras no que le paga el mambo pero pero que es lo que sucede o sea yo creo que se ve de la manera que vos jugabas lo hacías antes que todo por amor por amor por amor al fútbol y ya pues así es que se hacen las cosas por amor y después el resto viene se va a ir agregando porque cuando decimos después el resto viene luego Baba sale de Honduras a jugar ¿qué no puedes encontrar de eso de esa experiencia que estuviste fuera del país? ok entonces cuando yo salgo cuando yo salgo la primera vez de Honduras el que me dio a mí para salir cuando yo cuando estoy te voy a contar cuando estoy en la sub-20 entonces yo supuestamente iba para Calgary Calgary esa es la sub-20 porque ya estamos en un olímpico entonces supuestamente yo voy a firmar entonces pasaron cosas que en mi en mi vida en mi cojada más que yo me mentí raro que cuando yo entraba a la cancha como que me ahogaba y salía a la cancha como que no pasó nada entiendes ahí pasaron cosas que son temas que más adelante tengo que tocarlo sí más adelante tengo que tocar este tema porque son es un tema que es de la cultura nosotros entiendes que más adelante se puede tocar el tema bueno para no cansarte mucho entonces no pasó nada ahí de la sub-20 yo me regreso a Honduras entonces me dicen que raro David Suazo cuando David Suazo me llegó ahí habló conmigo esta gente tan como decepcionado así no está bien no te preocupes por eso para Honduras entonces cuando yo me regreso a Honduras entonces está mi mi papá Celato Clés qué pasó allá habló conmigo no profe no te preocupes que vos estás convocado a la elección mayor en la elección mayor yo tuve que hacer a uno centroamericano hoy en Guatemala por la elección mayor cuando me conviven pero yo yo estaba como demoralizado como que el fútbol se había acabado para mí se te bajó el humo si se me bajó el humo entonces no perdí entonces ansiedad si entonces me está ahí con mi caballo y bravo me está ahí no te preocupes cuánta gente vos ya estás joven entonces me dice ok está bien me dice yo seguí entonces fue cuando empezó uno el juego olímpico lo primero la primera el juego olímpico que lo tenía el profe Colquiz Salgado entonces siempre en el ámbito deportivo no crea que todo es color de rosa ese video me marginó el segundo gol el primer gol olímpico me dejó afuera entonces cuando la gente los periodistas piensan que por qué él nunca dio una aplicación como tal toque que yo estoy si tengo que hablarlo que había muchos jóvenes que son de la olimpia y más como yo era garifuna garifuna como negro él me trató de marginar yo le dije a él que tú no me vas a marginar a mí yo sé dónde estoy parado si no quieres no me lleves con respeto profe no me llamó no 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 profe no se preocupe pero los periodistas me están hablando a mí yo no les puedo aplicación a los periodistas tienen que ser el profe entonces me dejó afuera para no casarte mucho me dejó afuera fueron a Guatemala lo eliminaron ellos lo eliminaron y la gente ¿por qué? entonces empiezan la segunda jugo olímpico que era con el profe Mendoza ese que está desistente ahorita con la lesión mayor con el profe Mendoza entonces empezó la convocatoria todo eso entonces el profe no podía ir entonces fue que no era había una historia ahí que está así que ya lo voy a tocar entonces el profe Mendoza no pudo ir entonces el profe Mendoza se retira y le dan el cargo a a Yerbus le dan el cargo a Yerbus entonces el que estaba aquella vez con Cochley era ¿cómo se llama ese profe? por ahí se me fue el nombre el profe entonces cuando yo venía siendo titular con lo que me llamo ya con los huevos olímpicos calificamos entonces que aquí ganamos a Estados Unidos le ganamos a Estados Unidos con George que todavía está en el video ahí le ganamos a Estados Unidos ¿qué año fue eso? ¿te acuerdas? bueno los huevos olímpicos fueron en el 2008 eso fue aquí en Estados Unidos le ganamos a Estados Unidos fuimos campeones aquí en Estados Unidos para que chequeen ahí y regresen entonces ahí estábamos con George y welcome pero cuando welcome ahora la pelota yo estoy atrás de welcome y la pelota pasa pero él metió el gol y ya campeón y todo eso entonces yo vengo del proceso vengo titular con el proceso titular entonces ya llega el momento que lo vamos para los huevos olímpicos primero lo vamos para Corea para Corea tuvimos unos encuentros ahí unos partidos amistosos yo titular 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 entonces ya que no estamos en Beijing entonces ya lo que están en la lista verde en la pizarra verde son los que están quedan ya para los 18 y 18 llevamos 20 jugadores que era para convocatoriedad este Maynard Martínez y yo quedamos fuera de la convocatoria pero estamos en el huevo olímpico entonces bueno miro la pizarra cosas así entonces eso no se llevó para Honduras para no cajarte mucho el asistente él es el mismo asistente de Cochley no me tragaba entonces estando ahí estando ahí ya estaba la pizarra entonces llegamos todos entonces dice dice el profe Yerbo a todo eso con Yerbo somos familia pero no sabe entonces dice Uy ti usted que piensa profe ya que ya que no me toman en cuenta yo no estoy ahí mándeme para Honduras mándeme para Honduras porque voy a hacer aquí porque mi equipo me está esperando ya no mándeme para Honduras ahí en ese juego olímpico estaba este pavón que me convocaron Samuel Caballero y Emil Martínez supuestamente refuerzo yo le dije a ellos será que usted tiene corazón tiene cara vaya bolímpico que usted no lo no lo ocupamos ustedes aquí porque no le dan oportunidad a otros jóvenes que vengan por ustedes porque dejo de trata bueno para no cansarte mucho yo estoy afuera entonces yo iba a entrenar yo no entrenaba con ellos yo no los voy a leer a ustedes entonces dentro del bus hubo un 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 me entiendo Samuel Cabero quiere responder quiere como hablar fuerte entonces se para Thomas se para Carol y nos paramos todos que pasa aquí ahí fue donde yo le dije a a ese a Pavón Plume yo le dije Pavón vos sos Pavón y todo vos sos Pavón y todo yo iba a Pavón y ti pero si los paramos en la cancha los dos yo te como vos yo le dije si que te pasa a vos estamos dentro del bus pero eso no llegó a la prensa de Honduras si que te pasa vos entonces cuando Pavón mira que ya ya no califican ya no hacen nada ahí donde Pavón tira 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 la toalla porque tira la toalla que estaba lesionado él estaba bien no llegó a la presa de Honduras pero llegó a K-Life mira para el mundo para que la gente lo sepa entonces en todo eso yo estoy afuera de yo y Maynard Martínez entonces pero yo yo no soy para no dejar de entrenar entonces como tú sabes que cuando tú vas en hoteles hoteles hay gimnasio y tenés todo ahí para correr yo toda la noche siempre iba para no perder entonces cuando Pavón tira la toalla me dice ya el profe entonces hay que meter a Papaguití ya la lista nos tocó contra Italia no contra Corea ese partido el último partido contra Corea estos manes prácticamente estábamos eliminados y me dice no que está bien empezó el partido yo estoy afuera en la banca tiene que empezó el primer tiempo estoy calentando estoy calentando bueno esta gente cree en que 10 minutos terminó el primer tiempo todavía sigo calentando entonces bueno empezó van 25 minutos ahora si me meten me meten entonces cuando me meten agarro la primera pelota wow dicen esos huevos ese cuerpo yo lo tenía en la banca cuando agarro la primera pelota me llevo el capital coreano se la mando larga le doy el pase Ramón Núñez no la metió la vuelvo a agarrar no me agarraban no me agarraban no me agarraban entonces ya cuando termina el partido todos los peoristas van por donde mí entonces me queda viendo Tomás me queda viendo el otro el otro yo creo que si vos te fueras quedado tú eras bueno con otros si fuéramos hecho algo Dios sabe como hace la cosa y los profes en la mule me agarraron afuera entonces para no cansarlo mucho entonces ya cuando yo estoy ya en el hotel de todos los 20 jugadores que fuimos solo yo me estoy quedando solo yo solo yo tengo la atención en China que yo me voy a quedar en China solo yo entonces dicen entonces los jugadores pues entre nosotros estamos hablando de mis botas entonces si vos fuera jugado todo el torneo de puta tal vez Real Madrid fuera contratado solo aguaste 20 minutos tener la atención de todos los chinos aquí eso dice mucho sí entonces no mule eso es lo que pasa cosa así entonces ya que él me va a buscar al hotel que tengo que regresarme que voy para Shanghai nada me gusta no hago y le digo yo hasta mañana me voy a ir que iba para Shanghai ese es donde estuvo otro bar donde estuvo Anel que era ese equipo entonces yo cuando yo me digo no está bien me voy entonces cuando yo llego ya yo solo me voy con la ropa de la elección porque no tengo ropa y todo así entonces ya me encuentro con el presidente ese presidente ese man tenía como 25 años ese tiempo 23 años por ahí el presidente joven que los papás de ellos el papá de ese man había muerto el presidente del equipo entonces eran los dueños de las playstation allá ese man ese man compró es como que en vida victoria voy a venir y tener plata comprar el equipo hacer un solo equipo en la misma ciudad ese man compró los dos equipos hizo un solo equipo ese man solo en Ferrari andaba entonces cuando me lo presentaron o cosas así yo como que tenía mi traductor yo no tengo dinero no tengo nada no te preocupes ya mi secretaria te va a mandar algo ahí entonces me regalan como 5 mil revivir ese es el dinero allá un relajo el dinero yo así como cuántos dólares ponerle que 5 mil ponerle que son como unos 3 mil 4 mil dólares me lo regaló de ganar 5 mil lempiras entonces entonces yo digo yo así entonces hicimos un colectivo ahí entonces yo me tironee me tironee entonces dice no él habla con rolling que me dejaran ahí que yo me iba a pagar mi sueldo y yo me estaban me estaban dando solo para quedarme ahí solo entrenando para que me compara para yo firmar porque no había firmado que me iban a dar 25 mil dólares al mes solo para quedarme ahí con ellos para ellos porque ellos querían promoción a compra pero quiero quiero regresar atrás la primera vez que yo fui a China yo fui solo cuando el bombero Ramírez me ayudó para llevarme con un equipo allá entonces cuando yo llego equipo de segunda división entonces cuando yo llego ahí me vieron jugar y todo eso estaban interesados a mí entonces Maratón quería mucho dinero no nos vamos a dar la cantidad por él protegernos aquí vamos a resolver con algo así bueno para no alcanzar mucho entonces no 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 llegamos a nada un nuevo negocio de vuelta para Honduras entonces ahí fue yo empezamos con Maratón a jugar pues ahí voy a titular 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 cuando perdimos una final en Comayagua que Bruchy se la mandó larga aquel defensa hombre este el de Seiba bueno se la mandó larga ahí perdimos la final entonces entonces wow entonces cuando ya esos chinos me están esperando a mí mandan a Santa María mandan a Santa María pero los chinos me están esperando a mí que yo llegue allá entonces pasaron cosas ahí con Santa con una enfermedad que tenía ahí entonces los chinos lo tenían que regresarse entonces cuando el Cobio no era Cobio no era Cobio no era Cobio tiempo entonces eso era lo que pasó en mi vida futbolística pero entiendes yo nunca bajé los brazos yo seguí yo seguí yo seguí entonces cuando yo más me decepcioné ya no quería jugar a fútbol fue cuando yo porque yo yo le eché el lomo al Vida al Vida a la Seiba ustedes saben que Vida estaba peleando descenso y yo fui le ayudé y hice todo por Vida di todo lo que yo sabía entonces cuando yo llego le pido una oportunidad al Vida para que el Vida me dé una oportunidad más entonces me cerraron la puerta Vida me cerró me cerró la puerta en Seiba que hay cosas que la gente no sabe cuando entonces viene yo ya me cerró la puerta y yo me entiendes yo me merezco la oportunidad cuando yo llego ahí entrené con ellos me dijeron que me iban a llamar como que si yo venía empezando a jugar fútbol como un cipote entonces bueno mi visa está vigente me dijo cuando me dijo le digo a mi mujer a mí aquí lo que toca es irme para Estados Unidos entonces yo creo que el fútbol y eso ya no era para mí pero cuando me vine para acá yo venía con una meta era que mi primo Marvin Chávez me estaba ayudando para que yo jugara ahí en Los Hercos ahí en California entonces cuando Marvin ya tenía todo arreglado con el técnico cortan al técnico porque Marvin tenía tenía cuello pues cortan al técnico hasta ahí entonces entonces viene Marvin se va para Colorado Colorado lo vuelve a contratar a Marvin no te preocupes hermano yo aquí voy a hacer todo lo posible para que venga acá Colorado entonces cuando Colorado iba mal cortan al técnico de vuelta entonces la cosa se bajó y yo así wow ya no pasa nada aquí entonces yo lo que voy a hacer yo jugaba con con un equipo ahí en California que se llama Atlético Maya Oscar García se llamaba Pelón que le dice y la mujer se llama La Negra yo sé que si el día de mañana miran ese video mi respeto para ellos que ellos me echaron la mano entonces bueno entonces yo recibo una llamada de Europa de un equipo entonces mi representante me dice a mí tiene una oferta ahí para Europa yo estoy en California entonces cuando me dice a mí cuánto es mi sueldo vas a ganar 500 euros con comida casa y todo y todo y yo así wow entonces la negra me hace el contacto a mí entonces ella llama para ese equipo allá en Europa de segunda división entonces no si él es mi hijo nosotros queremos saber no que lo estamos esperando para que venga acá el equipo que estamos interesados en él y cuál es cuál es el salario de él y todo eso entonces la negra le dice no le vamos a dar 12 mil euros al mes y la prima por ahí entonces entonces cuando hacemos un número y cómo es man te creas 500 dólares 500 euros y esos 12 mil para dónde van es un robo y la negra no 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 hijo no te muevas de aquí entonces yo jugaba ahí en California con equipo y trabajaba imagínate que yo yo a la semana me llevaba hasta mis 2 mil pesos dólares para mi bolsa porque yo jugaba y tú sabes gente dice wow y la gente quiere estafar me dice sí porque son 12 mil euros y me quiere dar 500 euros viajar ¿entiendes? este dije yo así ya el fútbol para mí ya no más entonces vieron cuando yo estoy jugando ya había mucho equipo de Honduras que me llamaban yo lo primero que decía páguenme los 6 meses yo me regreso a Honduras y juego con ustedes no que aquí vamos a hablar no no me estoy regresando así porque yo sé que usted llegando ya la cosa no va a ser como usted me la pinta porque yo ya sé ya lo viví ya lo viviste cómo tú vas a regresar a algo que ya lo viviste hacer lo mismo a sufrir porque también yo estuve en el Tocóa cuando Tocóa se dio primera división yo estuve contra ella gracias a la sociedad yo estuve ahí corredero porque una vez yo llego fue para para un Viernes Santo no el pago ya está ahí en sobre dieron su puesto todo el mundo pega un cheque cuando abro el sobre 500 pesos de ahí nada me olvides de mí hombre 500 lempiras 500 lempiras nada no no volví entonces lo que yo hacía mejor me iba para Santa Bárbara para San Luis a jugarme me daban 3000 pesos por el pueblo para ir a jugar y así me quedo aquí llevaba mis pescados a vender y me venía minado ¿me entiendes? mira y eso es bueno para que sepan la gente que la realidad que está detrás de 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 lo bonito de lo bonito que se ve que se ve bonito sí no es parecido parecido al artista definitivamente o sea vos por ejemplo si el D.O.L.S. que te dijeron que tiene 25 mil dólares al mejor lo por tener eso lo hubiera visto como un buen deal o vos en tu mente tal vez dijera yo valgo yo valgo más no no porque en ese tiempo digo yo así 25 mil dólares entonces pongo así el pluma wow Witteman está bueno hoy en día también es una buena cantidad al mes con eso puedo resolver un poco de mi vida dije yo así entonces wow yo la lloré a Rony Rony déjame aquí no que tenés que resaltar porque el profe te está pidiendo aquí chelato déjame aquí déjame aquí y yo así bueno me regrese pero 25 mil dólares hace fue en el 2008 25 mil dólares buen billete imagínate ahora cuánto es y volviendo a eso a la vida del futbolista es uno de los deportes que en la trayectoria la vida es uno de los deportes que es más corto como el basquebolista se duran como muchos más años jugando ahora se miran unos futbolistas que juegan por más más tiempo más tiempo duran más sí pero anteriormente más en Honduras se hablaba que cuando ya tenía cierta edad como que ya ya querían como discriminarlo o desecharlos no es lo de menos sí no sé si nos puedes decir algo de eso sí bueno de ese de ese punto tiene mucha razón la cosa está que cuando en nuestro país de lo que se vive que yo estuve ahí es de la cosa es que si tú hoy jugaste un buen partido sos el mejor pero ya mañana jugaste un partido y ya te quieren como retirar tiene no hay no hay esa estabilidad no hay ese balance entre el futbolista hondureño como tal vez el europeo como el americano como así entiende entonces cuando yo estuve ahí yo me recuerdo cuando llegué a maratón estos manes me decían a mí ¿por qué corres? ¿por qué haces eso? pues si aquí vos no titular vas a jugar no vas a jugar como así entiende esos manes el mismo el mismo futbolista trata de bajar los propios a la juventud porque son los que ellos supuestamente para ellos los que están jugando así me decían a mí yo no sé para qué corres corres aquí los titulares ellos tratan de bajarte en vez de ayudarte para que el futbol siga creciendo el mismo futbolista hondureño trata de bajarte porque eso yo lo viví con jugadores que no puedo mencionar nombres entiende que ellos me decían a mí yo no sé para qué corres vos negros si aquí vos ni en lista vas a salir aquí ya sabes quiénes van a quiénes van en lista eso es lo que te están diciendo ellos pero yo nunca bajé los brazos esos manes cuando nosotros yo lo agarraba esos manes me tiraban patadas para quebrarme si al final te lo decían para que le bajaras y ellos siguieran ellos siguieran ese es el futbol del futbol nuestro yo me imagino que en el ámbito deportivo en Europa y cosas así me imagino que estos manes lo que ya tienen cierta edad me imagino que tienen que ayudarle a un joven para que siga adelante en Honduras no tratan de bajarte eso es lo que pasa tratan de bajarte y son cosas que nadie lo sabe entiendes que nadie lo sabe en vez de que tú dices ya está el burro jugando ya pero ese burro se va para tal equipo ese burro va a ir a sufrir no creas que ese burro va a ir a comer eso se sufre ¿por qué? porque el que está ahí arriba no te va a ayudar es raro el futbolista que está arriba te va a ayudar no te va a ayudar porque él sabe que vos venís como delantero ven otro delantero que esté más rápido que ti vos vas a tratar de borrarlo del mapa para que no brille para que no brille y vos te quedes en ese puesto ok y para ir ya ya cerrando ¿qué consejo le daría a los muchachos que vienen empezando hoy en el fútbol? bueno el consejo que le doy a la juventud que viene comenzando que nunca miren para atrás que siempre miren a lo que ellos quieren lo que ellos desean lo que ellos anhelan que no bajen los brazos que si le dijo aquel que aquel que aquel que aquel le diga cosas para enfermar la mente que no puede que siga que no puede que siga que siga que siga que siga que se mantengan siempre que sigan porque como le digo hay mucha gente que me entienden no solo como que te brille o así o no y a mí me tocaba hasta lavar carros para poder comer en maratón los carros de la gente de la primera visión lavar carros todo eso para yo tener un bocado a mi cama que hay que ser humilde pues hay que ser humilde que si podemos ayudar a otro ayudémoslo los jóvenes para el día de mañana una pregunta hay algo que que de repente no sé cómo está la pregunta que digamos aquí en los Estados Unidos existen lo que le dicen esos endorsements que son que tal vez no sé alguna compañía viene y te escoge para que hacer un comercial hay algo que hiciste así que todavía estás recibiendo regalía de algo no, 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 no nada, no no recibo nada nada, nada hasta terminó tu carrera pues ahí ahí terminó todo exacto ok, ok y qué puedes decir acerca hablemos un poquito de la del del partido en Honduras el miércoles el martes el martes perdón martes ¿cuál es tu opinión? como nosotros nosotros tenemos que ser claros en el fútbol yo le dije a varios compañeros yo ya estuve ahí y Honduras puede haber metido la cantidad de goles que quiso en Honduras pero va a ir a Guaraz México recordemos que va a ir a Guaraz México hay que ser claro en el fútbol como le digo a la gente en vez de vas a caer mal en vez de vas a caer bien pero el fútbol hay que lo hagan claro ¿entiendes? porque creo que quiero tal entender que Honduras es Honduras y México es México pesa más México que Honduras nosotros somos hondureños usted sabe que Honduras va a la Copa América va a ir a jugar pero México va a ir a la Copa América eso es un negocio ¿sabe por qué se lo digo? porque si el médico califica no solo el médico se beneficia se beneficia a muchas compañías como la heladina de avión cosas así sabe que el médico a la gente el médico son millones que van son millones que van entonces yo sé que voy a caer mal por lo que voy a decir el árbitro no tiene nada que ver ahí aunque lo critiquemos ¿sabe por qué el árbitro no tiene nada que ver ahí? porque el árbitro está recibiendo una orden de arriba cuando tú recibes una orden de arriba tú tienes que cumplir el árbitro no tiene nada nada que ver ahí porque el cuarto árbitro cuando él levantó esa cosa fue el cuarto árbitro el cuarto árbitro es una orden de arriba entonces el que está en medio tiene que cumplir ¿por qué? tú sabes uno está jugando y todo lo que uno está jugando y todo lo que se está jugando ¿entienden? se está jugando no solo la dignidad está jugando plata que son muchas platas no solo no son los mil dólares que está jugando ahí ¿entienden? entonces por eso entonces el que no sabe de eso se va a criticar va a hablar el árbitro no le podemos echar la culpa al árbitro el árbitro no tiene nada que ver ahí el árbitro está cumpliendo con lo que nos mandaron a hacer entonces tiene que cumplir porque el árbitro no tiene nada de la culpa ahí lo que pasa es la gente no que el árbitro entonces para que yo fui el viernes ahí a jugar entonces viene un laima dice ah ya le vamos a dar 10 minutos más entonces lo tratan como lo quieren ver a nosotros tal vez yo no sé si ese chumago era medicado lo que sea lo quieren ver a veces el hondureño como burla no es burla mi gente eso no es burla esa es la viva realidad eso es como que vamos a poner así el que no sabe el fútbol hondureño quien manda fútbol hondureño quien siempre es campeón del fútbol hondureño ese lo limpia lo limpia el que manda él siempre va a ser campeón esa es la viva realidad nosotros tenemos que vivir la realidad cuando pasa esa cosa ver y ya estuvo hondureño está jugando bien porque yo también estuve con el profe Herrera es un excelente técnico es un excelente técnico mi respeto para el profe es un excelente técnico pero el profe también sabe de lo que se vive de lo que se está jugando ahí entienden en el fútbol hay cosas que en vez de solo el jugador solo 4 o 5 jugadores saben dentro del fútbol solo 4 o 5 jugadores saben como decimos nosotros los que tienen la más vara la menos 4 o 5 jugadores saben los otros jugadores solo corren ellos no saben que es lo que está pasando y de acuerdo a eso parece que también hay personas que dicen que esos 9 minutos 9 o 11 minutos que es el árbitro extra eso son tiempo es tiempo tiempo para los dos también Honduras pudo haber hecho algo el tiempo es para los dos si porque cuando vos miras el partido Honduras también estuvo para ganar pero el partido no entró estuvo para ganar Honduras entienden es que es para los dos el México no está bueno solo está bueno contra Honduras le puede dar 20 30 40 minutos más pero que están jugando 11 contra 11 están jugando hombre contra hombre entonces como digo entonces nosotros que en veces estamos ahí atrás somos ignorantes en el fútbol entonces no tenemos que decirle siempre queremos echar la culpa a una persona porque cuando cuando vos decís a veces que solo 4 jugadores saben lo que está pasando pero para aclarar un poquito que es lo que ellos saben que le dijeron mira nosotros no podemos ganar ese partido eso es lo que le dicen si mira yo voy a tocar ese tema cuando yo estuve en el vida cuando yo estuve en el vida como yo era uno de los jugadores influyente de allí en el vida entonces me pasó cosas que voy a tocar ahora que yo me reuní con directivos de de los otros equipos y ellos me llamaban a mí porque me pasó uno que yo fui en Ceiba en el mall hay un mall hay un restaurante adentro no voy a decir nombre llegó el técnico llegó el presidente de ese equipo ofrecerme dinero me pusieron el dinero en la mesa para yo no guardar el partido ¿lo cogiste? no yo no cogí el dinero yo lo que hice entonces yo ya pido mi comida entonces yo dije yo no voy a comer me fui y fue un viernes y este viernes el sábado no tocó con otra de equipo será que era muy poquito que te ofrecieron no no aquel tiempo aquel tiempo así en la mesa me dieron 50 mil pesos entonces me lo ponen en la mesa los 50 mil pesos pero no lo pensaste no yo lo pensé ¿quién no lo va a pensar? entonces cuando me dieron los 50 mil entonces cuando entonces se me vino a la mente que no no me voy a vender entonces me levanté y me fui no hombre yo sé que si vamos a guas le ganamos ese equipo me dice el profe y está el presidente con el billete ahí me lo puse a la mesa no 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 nosotros dependíamos de ese partido si ese partido vida lo pierde vamos a segunda división porque ahora entiendo cuando dicen que no no exactamente es culpa del del árbitro entonces pudo haber sido que hondureños también pudieron haber recibido su billete por eso eso sucede es verdad que eso sucede eso sucede hay una película que hicieron hace años atrás de básquetbol no me acuerdo me tenés que como unos 5 jugadores que era Shaquille O'Neal Kenny Hardway esa gente que les pagaban para que no hicieran mucho pues les pagaban para que perdieran y los manes ahí con sus carros con sus casas ellos dijeron pero si estos manes no ganaron que pedo porque son supuestamente los mejores entonces esas cosas se dan porque yo lo viví cuando el juego de fútbol yo lo viví y son cosas que nadie sabe lo estoy hablando aquí ya se supo ya me ofrecieron dinero para que yo no jugara a hacer cierto partido no eso no lo voy a hacer entiende entonces como digo en veces hay cosas de atrás que los de tiro no saben pero más sin embargo uno cumple lo que tiene que cumplir pero a la hora como digo a la hora a la hora como ellos no saben eso tal vez se dan cuenta de hacer las cagabas me dejan jugar todo lo que hizo por el equipo porque si fuera otro me fuera vendido entonces como ellos te rechazaron voy a decir porque me voy a repetir me rechazaron así como me pasó ahorita me rechazaron pero ellos no saben eso pero yo no yo siempre cumplí con lo mío siempre cumplí con lo mío eso fue algo que tenía que pasar teníamos que hablar esto es algo justo y necesario teníamos que escuchar esa historia antes de empezar ese gran programa que el hermano bienvenido a la familia sí aquí tenemos a Baba y fue un placer tenerlo aquí en este día porque pues nos dio una un un point of view de lo que es el fútbol el fútbol hondureño y todo eso las cosas que que pasan los deportistas cuando inician y pues pues se te agradece tu presencia aquí y pues ya saben siempre estamos aquí K-Live Media ¿algo más? esto fue directo a la cancha con el Baba y ti gracias ¡Gracias!